...expresiones que han tenido lugar en las últimas manifestaciones en América Latina, y estuvimos hablando del movimiento feminista en Chile, una presentación muy interesante, el martes, el lunes, ya no recuerdo, estuvimos conversando sobre grafitis y protesta social, y ahora le toca el turno a Jean Paul a propósito de los discursos que legitiman la represión policial en escenarios de protesta. Jean Paul es sociólogo de la Universidad Nacional, está terminando una maestría en estudios culturales, y nos va a compartir parte de sus hallazgos y de su proceso investigativo de lo que va. Entonces, pues, muchas gracias por estar acá en Jean Paul, y adelante, Paul. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, les quiero presentar un poco de lo que ha sido mi proceso de la investigación. Mi maestría no se ha concluido, sin embargo, lo que hay, puntos muy potentes, que, pues, quiero exponerles ahora. Entonces, mi investigación tiene el nombre de Entre Héroes y Villanes, narrativas que legitiman la violencia sobre la movilización social en Colombia. Este proceso, digamos, que nace de, pues, una experiencia propia mientras sucedía el Paro Nacional en el 2019, en donde me encontré, gracias a un amigo en ese contexto tan concurso, con un blog que se llama La Perorata, en donde una lingüista hace un análisis semiótico de cómo a través de la historia en Colombia del conflicto armado se ha constituido, digamos, una dicotomía de buenos y malos muertos. Esta lingüista es Alexandra García. Ella, digamos que este pedacito de su tesis la volvió blog, y, pues, digamos, que hace referencia, por un lado, a... ¿a quién? A... a cómo, por ejemplo, el monseñor Ezequiel Moreno, en su momento... Perdón, ya, por... Ah, sí. Listo. Ahora sí, mejor. Donde, a finales del siglo XIX, él tenía, digamos, aceleraciones como la siguiente, matar liberales no es pecado. También hace referencia a José Miguel Narváez, que, pues, es conocido por las chisadas de Váez, y esta persona dictaba cátedras a los paramilitares que tenían, digamos, como previsada porque es listo matar comunistas en Colombia. Digamos que desde esta reflexión y en el contexto del paro del 2019, cuando sucede no solo el castro de la cruz y el asesinato por parte de una gente del ESMAR, sino varios... varios que ya habían sucedido, pero que digamos que esté todo una visibilidad especial, como voy a referir a ello, da lugar a pensarme, a preguntarme, oiga, este tipo de discursos, aunque no tan explícitos, se están viendo en lo que estamos consumiendo, o en lo que se ha consumido en noticias en ese momento. Y, pues, de ahí viene, pues, esta curiosidad sobre comprender cómo es que se construye, cómo es que se presenta y se representa la movilización social en Colombia a través, pues, de los medios de comunicación en el país. Entonces, estas narrativas, digamos, que se tratan, y las quise tratar, las he querido tratar en este proceso, como si fueran un cuento. La razón de ello es que a partir de entenderlas como esta estructura, se pueden identificar cuáles son los actores, las actoras y los actores sociales dentro de estas narrativas, y cómo se los caracterizan dentro de las líneas. Entonces, pues, los medios que usé y que tengo como material de análisis son Semana, Estaca, Trapol, el RCN, Canal Capital, Noticias Uno, y El Espectador también. Sin embargo, quiero hacer la acotación de que no por tener este enfoque en estos medios, no quiero desconocer las formas de medios alternativos que, pues, digamos, se han prestado también a través de redes sociales que tienen una potencialidad también, pues, digamos, contraconductual a las formas de representación de estos medios que están hegemónicos. Por otro lado, digamos que decidí no tomar solo formas escritas o discurso, sino que estas narrativas se potencializan por ser medios, por atravesar los medios autovisuales que apoyan y, pues, maximizan y permediatizan todas estas formas narrativas y discursivas en términos emocionales, en términos de la representación también, y le dan un trasfondo al mismo discurso escrito. Y la otra salvedad es que esto se hizo en un análisis no solo de los en el contexto de la televisión, sino de lo que se extrajo ahí de los canales oficiales de cada una de estas instituciones en YouTube. ¿Por qué YouTube? Por todas las razones. la primera en las páginas oficiales de estos medios había dos opciones. Una era pagar para poder acceder a todas las emisiones y la segunda era que estas no estaban completas tampoco y no estaban subidas todas en estos canales. Por lo cual decidí irme a YouTube donde en los canales oficiales si bien en algunos hay emisiones completas en otros hay apartados clips y demás que también es muy vicente en términos de por qué estos fragmentos están perdurando bien. Entonces al querer examinar el cubrimiento de las movilizaciones en este de nuestros medios digitales como YouTube digamos que también hay una cosa muy importante y es que cuando uno piensa en la televisión desde la teoría de la comunicación se piensa en una comunicación que es de uno a muchos es unidireccional y que no suele tener mucho grado de reciprocidad o de debate o de digamos criticar en esa forma de emisión y de comunicación cosa que en YouTube en las redes sociales si existe una posibilidad de esa reciprocidad cosa que esta comunicación se convierte de muchos a muchos entonces pues esas eran como las cuestiones con respecto a los medios y digamos que para ser como impreciso con esto de los casos yo no sé estos dos casos el caso de Dilan Cruz y Javier Ordóñez digamos como solo lo que sucedió con ellos específicamente hacen parte digamos del contexto que quiero analizar pero son unos focos en los que giran cosas que son sumamente importantes interesantes en términos de comprender cómo es que se comprende cómo se representa la movilización a través del lente de los medios ¿por qué? porque fueron casos que fueron antes y después en términos de esa visibilidad se les dio una visibilidad contundente a nivel mundial entonces por un lado está el caso de Dilan Cruz este se da en medio de las protestas del paro nacional que van desde el 21 de noviembre de 2019 hasta el 21 de febrero de 2020 menos son como el momento en el que esta se ocurre digamos que estas protestas vienen de varias cosas que venían pasando en el gobierno de turno que era el gobierno de Iván Duque en el que habían aumentado los casos de asesinatos y masacres contra líderes y líderes asociados también había ocurrido la unción de censura contra el entonces ministro de defensa Guillermo Botero por lo que sucedió en la masa creada al bombardeo a las disidencias en el que resultaron muertos también siete menores de edad en el cual estamos concientes de censura por parte del senador de la barrera en ese momento y luego pues tomaría el impuesto Diego Molano en este contexto para el día 23 de noviembre de 2019 pues en la calle 19 Carrera Cuarta pues es impactado por un arma que es impuestamente no letal el estudiante del colegio Tilan Cruz de 18 años por parte de la gente de la esta visibilidad que tuvo este caso específicamente pues fue importante y de allí le vinieron varias cosas una de ellas fue que luego de este acontecimiento se conformó pues como tal la primera línea comenzó a hacerse más visible en términos de pues en sus inicios de la protección de las movilizaciones de las personas que se movilizaban y también todos estos movimientos también culturales que se dieron inclusive allí en ese espacio en términos de como del homenaje pues a a Dilan y a lo que había sucedido cosa que digamos no ha sido constante durante el tiempo sino que ha pasado que o en cosas en conlumeración a Dilan las quita las pinta y pues digamos no ha sido más importante sino que pues ha estado parcialmente el segundo caso es el de Javier Rodríguez que si bien este caso tiene la particularidad de que fue espontáneo digamos que no fue una las movilizaciones que nacieron de allí no venían dándose sino que nacieron por ese hecho en específico y fue cuando unos patrulleros los llevan al caído de Llanuz y allí pues lo golpean hasta que pues le causan heridas sumamente graves y pues termina muriendo a las 1 y 40 de la madrugada del 8 del 8 de septiembre de 2020 luego de este hecho se desata pues digamos un montón de movilizaciones en los caes tanto de Bogotá como de Bahía en donde pues a raíz de este hecho se dan pues ataques a CAE a CAE como el de Villaluz uno de los más representativos aparte de Villaluz de Escobalaguetana y que ocurrieron cosas ahí que pues voy a tratar ahorita más adelante no quiero tratarlas con las imágenes pero digamos que ese es como un contexto en general y que no es solo los casos en sí mismos sino lo que pues circunde las manifestaciones y como se representaron a partir de esto que no es una cuestión con un matiz digamos solo dicotónico sino que también se encuentran un montón de ideas que que dan unas formas y de pronto comprender como no necesariamente estos medios de comunicación bien comunicos son inamovibles o o como estos también transforman sus prácticas discursivas y representativas a partir de la de también de las personas que los consumen entonces para la primera parte no se se escucha otra vez quiero tomar este primero el desarrollo de esta presentación digamos que lo que quiero hacer es ir articulando las categorías que he trabajado en la test pero haciéndolo pues específicamente con los clips que son como ya había hecho lo potente en esta investigación entonces el primero digamos que quise como poner ahí la parte de la descripción de este video porque no solo resumen sino resumen en gran medida como lo que quieren decir lo que quieren representar allí y no se si alcanza a ver si un momento vacías 30 y entonces los atacaron y millaron vándalos arremetieron así contra policías en el paro nacional muerte al tombo fue una de las amenazas que destruyeron en la fachada de la catedral la reparación de los daños que se pagará con los impuestos de quienes tributan en Bogotá ya superan los 200 millones de pesos estos dos que voy a poner aquí se relacionan con las estructuras culturales que vienen de cómo se ha construido la forma del enemigo a través de la historia tan violenta del conflicto armado en Colombia que me parece importante porque en esta medida recuperan y relación formas que ya han venido siendo en el equipo principalmente en otros entornos sobre todo en entornos rurales con la con la movilización pedidas y millones de manifestantes llegaban de manera pacífica a este lugar un grupo desadaptado de violentos dependía contra los de la policía contra las fachadas y los edificios del sector ojo porque lo que ha hecho las autoridades es la recuperación protesto dañado por carácter ángeles los más que revivieron el debate eterno que si los vándalos que protagonizaron esos hechos deben ser juzgados por graves delitos como terrorismo por ejemplo están listos ya los periodistas en vivo para hablarnos de esto y otras informaciones del día vamos a empezar con Julián Ríos quien nos tiene detrás de Julián primero de los vándalos que ya están identificados y segundo de los vándalos que no usaron Julián este es un clip bien larguito y entonces pues voy a ponerlo en momentos que son los los vicientes respecto de la conformación del enemigo en el sentido que acabo de explicar todos los desabatados comenzaban a lanzarle de toda la policía de instrumentos rocas pedazos de balucín palos y hierros y los desordenes algunos jóvenes consumían droga den en el sentido de la policía de la policía están en el sentido de la policía de la policía Bueno, este pedazo quería, digamos, pararlo ahí. ¿Cuánto travesa? Ah, perdón. Quería estresar dos cosas al respecto. La primera es que se comienza a clasificar cómo se ven los vándalos, cómo son los deshablados, quiénes son, qué hacen. En este caso, consumen droga, son violentos, son encapuchados. Hay una descripción estética no solo de la forma en términos de cómo se ven, sino la forma en cuanto a sus prácticas. Una vez intentó que parara los enfrentamientos, pero hoy también recibió a perder ganas. El día de la candidatura de la Comunidad contra la oficina que protegió la capital armada de Colombia. Aquí en este punto hay otras dos cosas importantes. Y es la caracterización también en cuanto a la relación entre el actor, que tiene una de mayor, y las otras personas que son jóvenes. Entonces, es como esta caracterización también de que son jóvenes, consumen droga, son políticos. Y nosotros estamos juntando contra, sino también contra los símbolos importantes y religiosos también, como lo es la cátedra. En ese momento, la espalda de Pasha solicitó a Pintadas, una parte de la capilla del Sagrado de Zuby. Tiene videos y fotografías donde se ven a los mismos pepés y líderes en papales universidades reclutando a jóvenes. Más atrás, se cubrieron sus rostros y establecieron la base cero para empezar los desordenes. Aseguren los agentes que en su poder tienen videos y fotografías donde se ven a los mismos pepés y líderes en varias universidades reclutando a jóvenes para participar en estas acciones y atacar a la fuerza pública. Asimismo, buscan establecer si esas personas tienen nexos condivisiones del ELN y del MNP, este último grupo, el funcionamiento del atentado de la ciudad comercial activa. Las autoridades pidieron la ayuda de la ciudadanía y de padres de familia para poder ubicar a todos los responsables de estos actos. Bueno, aquí hay otra cosa sumamente importante y es cuando dejan de ser los manifestantes, manifestantes, por ser manifestantes, digamos que ahí no hay una descripción, no hay un trasfondo de motivos, de razones, de nada, de motivaciones no existen. Y luego se relacionan con actores que han sido los recurrentes a través del futuro llamado Colombia, como lo son el ELNP, por ejemplo. Y en este sentido ya no son personas sino son objetivos peligrosos y que dan cuenta de que hacen parte de algo que no es individual sino que quiere atentar contra la población, contra Colombia, contra Colombia, contra Colombia, contra Colombia, digamos que hay un trasfondo de una carga motivada y una carga importante ahí. Cosa que, digamos, esto es para el 26 de diciembre de 2019, posterior a la de Irlanda. Y el siguiente, el siguiente clip, es en el contexto de Javier Ordóñez, donde, digamos, sale esta noticia. Los levantamientos y asesorales no han sido motivados por diferentes grupos contrarios al gobierno. Nuestra invitación van a participar en ellas como uno o una más. Son la indignación creciente, el repudio a la opresión y la necesidad de justicia y de sacudirse, yugo, lo que ha llevado a miles de personas a las calles en abierta redentía. Esas fueron las palabras de Aya Zubien, presunto comandante del Frente de Guerra Occidental de ELN, que esta mañana se atribuyó responsabilidad en las manifestaciones del pasado 9 y 10 de septiembre en Bogotá y Soacha. Acabemos con esos centros de tortura y muerte llamados CAI. A los policías verdaderamente patriotas, inconscientes de que, en su mayoría, son parte del mismo mando popular, que haga opresión de conciencia y se niegue a remeter contra su misma clase, de lo contrario, que les cae encima la ira popular. En aquella oportunidad, un día cambió una violenta jornada de protestas, tras conocerse la muerte del abogado Javier Ordóñez, en hechos que vincularon a miembros de la Policía Nacional. En total, murieron ocho personas y resultaron reídos más de 200 civiles. Además, 40 CAIs fueron incinerados y 29 mandalizados. Sobre las palabras de Aya Zubien, el ministro de Defensa, Carlos Gómez Suntillo, rechazó todo un mensaje de la guerrilla. Este mandito reconoce la participación de la red de su parte, el EME, en los actos de violencia y mandalismo como playa la semana del 9 de septiembre. La violencia contra nuestros policías y a la destrucción de los CAI, que es la infraestructura destinada para la seguridad de todos los colombianos. Es justo rebelarse contra la opresión. El Ejército de Liberación Nacional apoya todo el salido de rebelión y protesta contra el sistema, más y menos contra el sistema que está liderando el gobierno de las masacres, en asocio con banqueros que se aprovechan de las manorías y del arco. Carlos Gómez Trujillo enfatizó su apoyo a la Fuerza Pública tras las recientes declaraciones de Aya Zubien. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional han actuado en enfocadas en encontrar a estar en la zona criminal de estos bandidos, siempre en el marco de la Constitución de la Ley, pues es el EME que amenaza no solo a nuestros campesinos, sino también a los senos urbano. Por último, el presunto comandante del EME terminó su comunicado con lo que parece una amenaza a los del público, en especial a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional. Según un informe de las autoridades, del 9 al 14 de septiembre de 2020, 294 policías resultaron visionados en la jornada de protestas. Creo que este clip en específico es el que más, digamos, expresa cómo se construye también esta relación del enemigo y el sujeto peligroso. En este caso, digamos que, como yo lo expresa el Ministro de Defensa, no son manifestantes, son parte del ELN, todas y todos, no hay una distinción de ningún tipo, son todas y todos los que estuvieron en esos hechos, digamos, para ellos, digamos, vandálicos, todas son personas que hacen parte del ELN y que le hacen daño a los campesinos y que lo van a hacer de acuerdo a la ley, la forma en que van a contrarrestar esto. Digamos que, en este primer apartado, quería como dar lugar a cómo se comienzan a presentar, si bien que no solo esta creación del enemigo, de lo negativo, de lo problemático, de lo que causa miedo, de lo que causa terror y lo que puede causar daño, esto no es lo único que digamos coexiste. Hay otra cara también en estas formas de representación. Curiosamente, dentro de, en el proceso de esta investigación, encontré que se concibe una forma hipotómica donde hay algo bueno o algo malo, y eso bueno y eso malo, tienen unas formas muy específicas. Por ejemplo, lo bueno, ya no solo hay los manifestantes malos, sino que se comienza a desanimar. Hay buenos y malos manifestantes. Están quienes, la protesta pacífica, que también son afectados por aquellos que nos siguen, digamos, esta forma de lo que consiguen como pacífico, que está obligado a formas culturales que, en este caso, digamos, está totalmente articulado a estas formas que han venido siendo siempre malas durante la historia de Colombia. Y, en este caso, pues, la sociología cultural, hay autores que han, digamos, retratado cómo se configuran los discursos sobre la esfera pública y la sociedad civil. Un hombre hecho es Felipe Smith, que trabaja sobre cómo se construyen los discursos que le victiman la guerra en diferentes casos, cómo uno de ellos fue la guerra de Irak, y cómo se le victiman el uso de las intervenciones militares. Digamos que, en este caso, en conjunción de él con Jeffrey Alexander, dan cuenta de cómo se maneja en la esfera pública el discurso público. Y el discurso público es algo, es un lugar, un espacio, un constante movimiento donde hay una lucha de ideas, de sentidos, y que no es estática, no es pino. Y donde se construye, para poder legitimar el uso de la violencia, estas formas de uso de la violencia, se debe dar cuenta de estas formas picotómicas, de esta forma dual, de lo bueno y lo malo, lo sagrado y lo profano. Y en este sentido, por ejemplo, se puede pensar también en cómo es atravesado esto por relaciones de poder y dominación, en términos simbólicos, de quién dice y cómo dice, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, desde qué parámetros. Digamos que aquí esto está articulado a unas formas históricas y que no necesita mayor descripción, más que esté articulado a un grupo guerrillero, en este caso. Y, por otro lado, también que haya cometido unos actos recientes y específicos, que eso también me pareció importante, como cuando los relacionan con el atentado a San Dino. Y, digamos, siguiendo esta deslutivada de la creación del enemigo, está la forma de quiénes somos nosotros y quiénes son los otros. ¿Cuáles son las características de las personas de quienes hacemos inclusive parte de la nación, como ciudadanas y ciudadanos, y quiénes no? Y, pues, aquí está uno de ellos que lo remuneran. Hachas y las protestas también han generado efectos en la economía del país. Los comerciantes son los más afectados. Hablamos con ellos para ver cómo han vivido sus días y qué pérdidas tienen. Después de seis días de movilizaciones, el comercio y el transporte son los que más se han visto afectados. Las ventas se han reducido en más de la mitad y los comerciantes aseguran que están cansados. Pero nuestras ventas se reglen porque a la empresa no le ingresan, no le dejen generar ingresos, pero nosotros como empleados también nos afectados. Cada rato tenemos que bajar la reja, cerrar más temprano, es diferente en que pronto se nos puedan ingresar. No hay, si no, yo voy a hacer las ventas. Por ejemplo, hoy estamos pusimos de madrugón, a veces podríamos recuperar algo de lo perdido, pero hasta la horita no hemos perdido nada. Las ventas se han bajado un 45, que es un 50% de ventas. Y lo otro, pues, el trabajo que se dio con los gastos la firmó hoy, no lo sé. Debido a esto, las pérdidas de comercio son millonarias. En el caso completo del comercio, las pérdidas están ascendiendo a 150 mil millones de pesos diarios. Es decir, eso es el resultado de que el comercio tenga que trabajar a un ritmo del 30, 40% aproximadamente cada día. Pero esto es sin contar las pérdidas que se suplieron por los saqueros y en la realidad no se está complicando. Los taxistas también sienten los efectos de las protestas. Hay que responder por una plata diaria, pues no se puede lograr por qué. Pues cómo, por dónde se mueve uno. Y las graves empresas están bien aceptadas porque sus trabajadores no pueden llegar a los puestos de trabajo. Para los trabajadores ha sido difícil llegar a los hogares, como en algunos casos, ha sido muy difícil llegar a los puestos de trabajo. Y muchos de ellos han tenido, han visto, como sus hijos han visto, realmente obstaculizada la capacidad, por ejemplo, de ir al colegio sin clases. Es decir, eso no tiene ningún sentido. Este programa también empieza a afectar la contratación de personas para la temporada de diciembre. Ya muchos comerciantes que pensaban en generar empleo o plazos de trabajo en la temporada diciendo que se están cancelando estas iniciativas y finalmente ese pueblo conviene lo que se ha afectado. En lo que el comercio, trabajadores y empresas concuerdan es en no parar, seguir produciendo para que el país no se estanque. Bueno, acá, por ejemplo, creo que este es el medio donde se comienza a clasificar y a dividir. Esa, digamos, la gran cantidad de gente en el país, en este caso, en el contexto de las movilizaciones, están por un lado el pueblo colombiano que trabaja y está el que no quiere dejar trabajar. También están los otros que no quieren que trabajemos y no quieren que el país avance y que no dejan que avance. Curiosamente, vuelvo y aclaro, no mencionan, ni por un segundo, ni ningún apartado, porque son las movilizaciones a raíz de que nacen, cuál es el contexto de las motivaciones de que sucedan marchas, de que se... de que se quede, de que se... paren las avenidas y, bueno, están ya, digamos, comenzando a verse cómo se clasifica quiénes están y quiénes no están, quiénes son los que están con nosotros, quiénes son los que... en términos de quiénes están también, digamos, yo creo que este es un discurso importante que creo que se ha dado en dividir a las personas entre la gente de bien y la que no lo es propiamente dicho, quién es la gente de bien y que hasta gente de bien, personas de bien, personas de bien, estamos dentro de la nación y creemos que la nación le va a dar bien. Pero, hay otros que dejan de estar en la nación no necesariamente legalmente, pero sí simbólicamente y comienzan a ser parte de otra cosa. ¿Qué es? Pueden ser muchas cosas. Lo que sí es cierto es que se clasifican en eso que está allá que da miedo, que nos va a hacer daño, y que pone en riesgo no solo nuestra economía, nuestros bienes, sino nuestra propia vida. Entonces, en cuanto a esto, esta es la persona como... Esta específicamente lo traje acá. No está, digamos, en ninguno de los dos marcos temporales de los dos casos, pero creo que reúne muy bien una parte importante que yo le quería, un enfoque que le quería dar a esta investigación y es cómo juega la cuestión de lo emocional y lo emocional en términos de cómo se construye socialmente y en este caso narrativamente. Y también pensando en que no es como una cuestión de la creación del enemigo, no es que los medios lo estén creando. Ya está creado. Lo pueden reinventar y articulan a otras y a otras, pero ya hace parte de unas estructuras culturales que se han venido reproduciendo a través del tiempo. En este caso, esto lo reúne bien y es en cuanto a cómo se construye la emocionalidad, por ejemplo, en este caso, hacia la muerte. Cualquier otro amigo que trabaje en la policía no quiere decir que hay que agredirla y un televidente de noticias que hubiera recopilado en el momento y que esa mujer comienza a llorar, está llena de pintura, de lanza, esos que imponen la agreden con piedras mientras está cuidando uno de los paraderos del Transmilenio. Uno de los uniformados que la acompaña simplemente le pide la ayuda de la misma comunidad para que vean cómo es el trato de estos delincuentes contra los uniformados y vean lo que ocurrió en la calle 22 con la avenida Caracas. Lo que alcanzamos a saber de esta agresión si esta mujer se encuentra en su casa al parecer tiene las helaciones en su espalda producto de esa tirada de piedras de estos delincuentes también tiene algunas contusiones en sus piernas y el rostro dicen que al parecer le hagan porque esos pimpones contenían cloro y estamos buscando a esta patrullera para que nos cuente inmunodumadamente cómo vivió este suceso. Vamos a tener detalles sobre esto que ocurrió en el centro de la ciudad. Bueno, acá hay dos cosas. La primera es ¿qué ocurrió? Podría decir que bueno, esto no lo está diciendo necesariamente el noticiero, no lo está diciendo el señor periodista, lo está diciendo, le está hablando un video por sí mismo. y en este caso también quiero optar a eso porque la forma en que se comunica en este caso de por lo menos en Caracol como institución comunicación tienen y como varias las formas de las instituciones hegemónicas de comunicación tienen en su forma de comunicación una rutina productiva. Eso tiempo como aquí pudieron ver cuando pasó lo del video el que el periodista se fue. El periodista no estaba ya se enfoca, es lo más grande, es un regimen también de visibilidad de lo que se dice. El video pudo haber durado más, pudo haber durado menos, no lo sabemos, no se sabe, si duró más o menos el video, pero lo que mostraron ahí fue ese pedazo específicamente. Y eso también hace parte de la forma de comunicación y hacia dónde quieren que se vea, qué es lo que quieren que se vea, qué quieren que se escuche, qué quieren que se se exprese también. Entonces también hace parte de unas decisiones, no es aleatorio, hace parte de una estructura y unos regímenes de visibilidad y por lo que también el silencio, el mundo podría presentarse acá también. Y lo que nos gustó que fue, como otra vez lo digo, ¿qué pasó? Porque eran manifestaciones de dónde vienen, quiénes estaban manifestándose, como un denominado desartados. no hay ningún tipo de descripción más. Digamos, aquí, cuando es la víctima, una policía o un policía suele haber este tipo de visibilización de, ah, son humanos, son personas que sienten, son personas que lloran, en su individuo cuando se va a presentar y ya vamos a eso. Por ejemplo, en el caso de Ina, ya quiero ir a, a como, digamos, se transforman las formas discursivas frente a los manifestantes y los manifestantes, pero, en un común denominado no hay ese tipo de acercamiento, no hay ese tipo de detalle a esta persona también de la estudiante, o no la estudiante, o trabajado o no, estudiado o no, la edad o no, digamos que eso hace parte de otra cosa. Más bien, esta persona hace parte de otra cosa. de cosas y ahí es cuando se comienza a tratar la movilización o los bandolos o las bandolitas en términos de un sujeto mismo. O sea, no hay, es indistinto, es un sujeto mismo y es una base que busca este daño. Y respecto a esto, quería retomar un poco de cómo se construye lo cultural o cómo se puede concibir lo cultural también. Al respecto a los estudios culturales, sobre todo hoy, es tu arco. Damos muchas luces al respecto en términos de qué no se concibe lo cultural o la cultura, solo como producciones de arte, cosas físicas. Más bien es pensarlo como un proceso en el cual hay un intercambio de significados, de recreación de significados. Y que en últimas en este caso da lugar a ese problema de la representación y a quiénes y cómo se representan. sujeto a esto también digamos está Raymond Williams en términos de que comprende que estos significados y estos sentidos se construyen y se reconstruyen a través de la comunicación. Es el proceso social por el cual se construyen los significados y en ese sentido tampoco es algo que sea fijo o simplemente reproductivo que digamos da lugar a una estructura que se mantenga durante todo el tiempo sin ningún tipo de transformación o alteración sino que por el contrario siempre se está moviendo, siempre está creando y resimplicando las formas de las relaciones. Y digamos que William da tres formas inclusive en la que se puede dar esa comunicación sobre todo en los medios de comunicación y en otras instituciones como las ya sean estatales puede ser policía puede ser el mismo estado o el gobierno y pues toma tres tres formas una es la comunicación autoritaria que puede suceder en donde hay pues no solo un régimen digamos de visibilidad sino que de tajo hay censura que son unas formas en las que que es lo que se puede comunicar y lo que no y tiene unas empresarias pues conformes a ello que suele ser en formas gubernamentales o en estado en este tipo instituciones por otro lado hay una paternalista que si bien también se puede encontrar y dar cuenta de ella en estas instituciones como el gobierno y demás también se da en los medios de comunicación estas tienen como característica principal que dan lugar y priorizan los valores ciertos valores morales que es lo moral y que es lo no moral y que pues digamos acá está más que atraviesa como la forma de comunicación en este caso y por otro lado está la comercial hoy también en la al pensar de la producción social de las noticias y es que en estas rutinas productivas y lo que se dice y lo que se decide que se va a mostrar también hay un factor y es que es lo que se va a dar de más y es el valor dramático también o el valor emocional de las mismas noticias entonces eso le da un plus se dice ah esto si va porque es que esto fue fuerte esto es fuerte esto va 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 a atraer gente esto va a es más visible va a ser mucho más visible se va a compartir en estos casos pero no es solo el hecho en sí mismo de que sea importante o no sino de cómo se presenta también que le da este valor y en este caso al atravesar este lente se impermedia hay una impermedia no es solo que se toma digamos todas estas formas culturales que ya vienen no solo el enemigo lo emocional sino cómo a partir de la representación de la forma en que lo comunico y que se comunica va a ser aún más potente va a ser aún más emocionante como sea y pues en este caso lo que me parece importante es que las imágenes y este apartado audiovisual le da toda esa potencia entonces hablando de esa deshumanización que se ha venido digamos que se ha venido explicando a partir de la creación del otro del enemigo de que ya los seres humanos no hacen parte de otra cosa se piensa también como hemos dicho como había explicado esto la espera civil también es un lugar en disputa es un lugar que se transforma en disputa constantemente a pesar de que existan formas hegemónicas uno implica que no pueda haber digamos disputa de sentido inclusive dentro de esta posición egemónica y que pueden verse afectadas combinadas por esas otras formas no solo como mencioné ahorita que nos he analizado completamente muchas veces de todas esas otras formas alternativas de información y de medios alternativos sino también de los consumidores mínimos ¿por qué? yo no me he metido con audiencias pero si es importante aclarar que no solo hay consumidores vacíos no solo existe alguien que está asumiendo todo diciendo sí esto es así y lo pasa el derecho y se acabó y ya sino que también aunque no haya espacios de reciprocidad siempre no implica que no haya un consumo digamos activo que sea crítico también de esa información que se está recibiendo y en ese sentido digamos que hay dos perspectivas que quiero tratar y una de ellas es la presión que en el caso de las noches del 9 y 10 de septiembre en las que ocurrieron todas estas manifestaciones producto de la contigo del asesinato de Javier Rodríguez en el calle la presión no solo se ejerció hacia los medios sino fue en primer lugar directamente hacia la forma institucional de la cual pues digamos estaba encargada la policía en esas dos noches que fue la alcaldía y no solo de las personas que no no tanto consiguidores necesariamente pero si la presión pública lo que pasó fue muy complejo porque no solo fue la muerte de Javier Rodríguez fue un montón de muertes que siguieron a esta por parte de la policía también donde activaron y usaron las armas de fuerza contra la población civil en este sentido como se sabe que eso tuvo una repercusión la misma alcaldía sacó un informe que hizo un informe para el establecimiento de los hechos del 9 y 10 de septiembre de 2020 un informe detallado de la cantidad de 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 personas que fueron no solo violentadas entre policías y manifestantes haciendo un énfasis especial en las y los manifestantes no solo fueron afectados no solo estuvieron lesiones sino también fueron asesinados y asesinados de ese informe señala que se trató de una masacre policial que se registró el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y no hubo quien diera la orden de no disparar las armas de fuego de dotación de los uniformados contra los manifestantes jóvenes entre los 17 y 27 años que perdieron la vida en vez de los desmanes del pasado 9 y 10 de septiembre del año 2020 asimismo tiene celeridad en las investigaciones a continuación en el siguiente informe les contamos más detalles la relatoría independiente solicitada por el distrito y organizada por Naciones Unidas concluyó que hubo graves sucesos de abuso policial en las protestas del 9 y 10 de septiembre regionalmente que dejaron 14 personas muertas lo que ocurrió no se le puede llamar de otra manera masacre la masacre ocurrió en la docencia de una política y operativa de no utilizar las armas de fuego contra los manifestantes con la voz entre cortada y lágrimas en el rostro la alcaldesa de Bogotá Claudio López pidió perdón a las víctimas y a la ciudad ofrezco una vez más perdón a las víctimas y a mi ciudad asumo en cada la responsabilidad política e institucional que me corresponde para llevar a cabo y cumplir las recomendaciones de este informe solicitó al presidente Iván Duque y al director de la policía que reconozcan la masacre en miedo del uso ilegítimo institucional de las armas de dotación de algunas policías empezando por hacer un acto genuino no protocolario no formal no trivial de reconocimiento de la gravedad de lo ocurrido a que ofrezcan perdón genuino serían responsables de estos hechos incluyendo también altos oficiales deben recibir sanciones para establecer una verdad reparación y justicia y digamos que con respecto a esto creo que quiero retomar esto de de la forma en que se presenta cuando las policías son en este caso los victimarios no son la policía se presenta como algunos policías cuando son los victimarios las victimarias en términos de la narrativa en la forma que se presenta las y los manifestantes son las y los manifestantes que son algunos o sea que se ha ido transformando y digamos como ahorita adelantando un poco a las reflexiones finales la llegada de la conformación de la primera línea y inclusive la llegada de extranjeras y extranjeros en nuestro caso las venezolanas y los venezolanos se han construido nuevos objetivos y nuevas formas de otros enemigos y de otras oteridades ¿sí? donde ya se comienza a esquematizar quienes son los manifestantes quienes no y realmente quería también una cuestión en cuanto a lo que muestran y no a partir de estas formas de lo que sucedió el evento dentro de Javier Ordóñez y lo que pasó a partir de la también de la cuestión institucional desde la alcaldía está que también comenzaron a mostrar oiga no sólo se quemaron los calles no sólo atentaron los enemigos por los días no sólo asesinaron no presuntamente también esa es la otra cosa y es la la forma de la objetividad y neutralidad que suelen intentar manejar en muchos casos en los medios y está pues este otro otro tipo de prácticas dolorosos para la ciudad la iniciativa ciudadana se enciende la llama de la esperanza es el caso de una intervención en el CAI de Suba la Gaitana cuya sede quedó completamente destruida por los hechos mandánicos y hoy gracias a la acción de la comunidad se ha convertido en una biblioteca generante veamos la información de la ciudad comunitaria el honor al judío sábiles la voz de 18 años de la vida y en las demás víctimas patrón el 10 de septiembre de la localidad de Suba ciudadanos de la localidad de Suba se tomaron requete la ventana con actividades culturales elaboraciones murales expresiones musicales e intercambio de héroes en este lugar que durante las últimas noches había sido uno de los puntos de confrontación entre grupos de protesta y la policía este espacio cultural ha sido creado para pedir un homenaje a las víctimas de los hechos de violencia de la localidad la ciudadanía ha dicho que vendes reculazan las balas por libros que se va a dar de la localidad que hoy nos da la ventana de la localidad y la ventana cultural y la ventana de la localidad de la localidad de los hechos fenomenal de todos los que ellos en las masacres policiales del baile que el receptivo nos da las tribus de los hechos y la ventana que se va a dar la ventana de los hechos de la localidad que se va a dar un granio de los hechos que llegara masjones sobre los de la mayoría de los judáneos que se va a dar Bueno, para terminar ya esto me voy a adelantar un poco a la cuestión de la primera línea que estoy tratando de manera concreta, pero que vale la pena mencionarlo porque ese se convirtió en esta nueva forma también simbólica de dir quién es bueno o mal manifestante. Y digamos, en este caso desde el día había otro clip, pero digamos que por tiempo no se alcanza, es la reflexión de, oiga, si inclusive en estas formas hegemónicas, ¿por qué transformarían este discurso que ha venido, digamos, haciendo revelación que existe una homogenización, una deshumanización de los manifestantes y de las personas que terminan heridas muertas en estos contextos? El clip era sobre Juliana, en el cual en Semar TV explican que ella estaba pasando por ahí, que ya había sido comprobado institucionalmente que ella solo estaba pasando por ahí y que ella no estaba manifestándose ni nada, pero que aún así si se estuviese manifestando, no está bien, no tendría por qué ser asesinada por parte de las fuerzas públicas. Lo cual no sucede solo una vez, es reiterativa, la periodista, en hacer esa aclaración. Lo hace dos o tres veces. Mi pregunta es por qué antes, en otros contextos, no se hizo este tipo de declaraciones, exageraciones, desde también esa forma de neutralidad, si no se trataba diferente, como discursivamente las muertes, no solo muertes, también las personas que han perdido ojos y que han resultado concesionadas ya, pues, olvidan en estos contextos. Y pues, ya, muchas gracias. Muchas gracias, por favor, es una interesante presentación, una investigación como podemos ver, está, ya no sé, en progreso, está en proceso, pero que seguramente vamos a tener buenas noticias de pronto. Yo, pues, tengo muchísimas preguntas, pero les quisiera primero escuchar, hacer una inquietud, comentario, aporte de las personas que estuvieron oyendo, pero mientras lo piensan, yo quisiera, digamos, mencionar un aspecto que me parece muy importante en esta tesis, es que dentro de los estudios que piensan, reflexionan, investigan la violencia, a veces estas dimensiones culturales se dan porcentadas, se dan como obvias, se dan como irrelevantes, pero, pues, está demostrando que tienen un papel interpretativo muy importante a nivel, pues, de estas dimensiones o estas aproximaciones a la violencia desde perspectivas estructurales, ¿no? Entonces, conflicto o las manifestaciones de violencia se dan por, no sé, lógicas de actores armados específicos, intenciones de control de territorios, etc. Vamos a ver estas dimensiones que explican lo legítimo desde el punto de vista incluso de la creencia, porque lo legítimo es Tarlas, sino que es el universo de la creencia, resultan supremamente importantes, ¿no? Y aunque parezca obvio, digamos, que siempre los manifestantes a decir que son drogadictos, que son vagos, que son incluso sucios, o locos, etc., pues son clasificaciones que corresponden a estructuras descriptivas culturales e inventadas históricamente, por eso siempre se va a recurrir a contaminar simbólicamente a la gente que protesta con, asociarlas con la guerrilla, o asociarlas con drogadicción, o con todo este tipo de cosas justamente para deshumanizarlas y, por ejemplo, para ejercer violencia más fácil sobre ellas. No, pero entonces, no sé si hay alguna pregunta. Sí, yo tengo tres comentarios. Yo tengo tres comentarios. El primero es invitarlos de Jean-Paul a la que hable con los miembros del equipo editorial de Caracol, con Vanessa de la Torre, que ya no hace parte de ese equipo editorial, o quizá con el director de Noticias, Juan Romano Vargas. Yo dirigí la tesis de un miembro del equipo de Caracol, que se llama Juan David Laverde, una persona que yo creo que se caracteriza por presentar unos informes que están muy lejos de las categorías a las cuales usted hace referencia. Yo realmente encuentro, y este es el segundo punto, encuentro muy difícil aceptar la caracterización que usted hace porque me parece muy esquemática. Solamente al final de su presentación usted está haciendo referencia a clips en los cuales los medios de comunicación se separan de un libreto que, y este es mi tercer comentario, es tan maniqueo como el maniqueismo que se indica. Y es, usted nos ha presentado al inicio una visión de acuerdo con el cual el mundo se divide entre buenos y malos. Y aquí yo lo único que he visto es realmente la demonización de los medios de comunicación. Y como usted yo creo que lo admite en algún momento, esos medios de comunicación no son monolíticos, yo creo que obedecen a una lógica un poco más compleja de las rutinas productivas a las cuales usted alude, y creo que su tesis quedaría incompleta si usted no hace el esfuerzo de tratar de entender hablando con esos actores, no se trata de aceptar la versión que ellos le den a usted, ni mucho menos, pero yo creo que la versión que usted nos ha presentado realmente la impresión que a mí me deja es que es, reproduce todo lo que usted cuestiona, reproduce toda esa lógica de amigo-enemigo en la cual se inscriben muchos de los discursos, no solamente de las élites, sino también de quienes resisten a las élites. Entonces yo deploro que en muchas partes de la presentación no haya un espacio para hacer referencia a la forma en la cual ha habido de parte de sectores de la sociedad colombiana, de aquellos que resisten contra la violación de los derechos humanos por parte de la policía, una extraordinaria legitimación de la violencia y de la crueldad hacia la policía. Y yo creo que construir una sociedad más humana supone plantear una crítica justamente a esos discursos porque esos discursos, desde la resistencia, que están legitimando la crueldad hacia los victimarios, lo único que hacen es convertirnos a nosotros también en victimarios. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por los invitados. Entiendo que, digamos, la presentación que pudiese haber dado, digamos, esta sensación de demonización de los medios de comunicación, digamos que, por ejemplo, y por los matices, todo lo que he querido trabajar en las redes ha sido un búsqueda tanto de eso, sino de comprender cómo se construye excursivamente a las personas que representan allí, cómo lo representan. Digamos que esta es solo una parte del archivo general de papeles, digamos que lo pensé más en, digamos, un poco de flexibilidad por el tiempo y demás, pero hay, digamos, una aclaración ahí. Una por un lado, cuando yo me refiero a cómo se construye, o cómo se construye esta desintegra de buenos y malos, no la estoy sacando de lo que yo creo que son buenos y malos, sinceramente, sino, oiga, a esta persona y a esta otra que están diciendo, esta persona es buena o esta persona es un mal manifestante o es parte de lo malo, porque es así, tiene estas prácticas. Yo no estoy diciendo que los manifestantes sean las buenas, ni estoy diciendo que las medidas sean las buenas o las malas, lo estoy haciendo, así que yo no los estoy haciendo, yo no los estoy haciendo, los estoy sacando de lo que preguntan y cómo lo presentan, y cómo los caracterizan. Por eso, digamos, que me parece importante, interesante, el hecho de tratarlos como una historia, un cuento. ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Quiénes están ahí haciendo? ¿Cuál es la función narrativa que está cumpliendo ese actor social ahí? Y en ese sentido, digamos que, como decía Sebastián, lo evidente suele ser lo que uno pasa, y ahí es donde está lo más interesante. Porque este mensaje no parte de un juicio de valor, es del mismo más, sino de entender y comprender lo que está pasando acá. Y porque cuando la víctima es una policía o un policía, que esté diciendo que sea reprochable o no, que esté bien o no, que no se haya hecho atentado, no estoy diciendo esto, diciendo, oiga, ¿por qué aquí hay una descripción tan, digamos, específica sobre qué son humanas, qué son humanos? Porque cuando las víctimas son otras u otros, no pasa esto. A excepción de casos excepcionales, como el de Javier Ortóñez, como el de Dylan Cruz, que son altamente inediatizados, cosas que en otros casos, justamente, no han sucedido. Entonces, no está esta definición de qué haces, que también eran estudiantes, también eran personas sintientes. Ese es, más bien, una pregunta que me hago, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué se está representando de esa manera? Cuando las víctimas son unas u otras, ¿sí? Y ahí es donde está la pregunta, ¿hay otras que nacían en un juicio? ¿Hay víctimas menos relevantes que otras? ¿Hay víctimas más importantes, o no? O que valga la pena hacerles, digamos, estar destruyendo como, o diga, una víctima que siente. Y en general, el resto, pues, siempre, es común denominar una sección de casos muy específicos, suele ser homogénea. Son tantos manifestantes, tantos manifestantes, presuntamente fueron agredidas, o heridas, en esos contextos. Cuando son los policías, y las policías fueron tantos patrulleros, tantos patrulleros, en tal momento, y este es también. Aquí está el video, ¿cuándo los botaron al piso? ¿Cuándo? Yo no estoy diciendo que estoy, que se esté bien o mal. Estoy diciendo, hay una visibilidad, diferente. cuando atraviesas el ente de representación. Muchas gracias, yo no sé si hay alguna más preguntas. Buenas noches para todos. Bueno, iniciar, por decirte, a mí me parece que ha sido muy interesante, porque creo que, en contrario a eso, como lo que está diciendo, por ahí está mirada, precisamente, sobre lo cultural, lo que dice el profesor, es que un poco más allá, de escenarios, como la de la economía, naturalizante, y creo que, más que naturalizando, obvia. Entonces, uno también en el contexto popular, uno en los contextos diarios, diciendo, los medios, los medios, son los más, nunca reproducen tal cosa, nunca dicen tal cosa, siempre están por los poderosos, por ejemplo. Pero, me permite un poco, lo que me estás exponiendo, que, ya lo voy a, en los que, cuando lo vamos a hacer eso, es, tal, un sustento, práctico, de por qué esas organizaciones, que muchas veces decimos, en el contexto muy práctico, muy cotidianos, son reales, no son reales, que uno dice, se representa la ley, en esta organización, en esta regulación, también, en estos procesos, de legitimación, de reventes de verdad, dirían ustedes, desde los estudios culturales, pues, precisamente, esa investigación, que tú presentas, es eso, es, tenga que, el sustento, el trasfondo, y es lo que estás mostrando. Ahora, en términos, de abordar, no sé si es positivo, o si es investigativo, en términos de todos los otros, pero, en parte, si tengo, en una cercanía, con lo que tú mencionas, ya me ha resultado, un poco problemático, el hecho de que, tú, en exposición, por lo menos, si es una generación, de los medios de comunicación, y en esa exposición, si podría tener sentido, lo que usted está criticando, al lado, entonces, todo lo que dice, en esta verdad, y me resulta problemático, por un hecho, porque, uno puede hacer, y en esto, estoy haciendo una situación, un poco, a la temporada, y es, cómo podemos hacer, para emocionar, el senado, desde, el canal capital, y el espectáculo, donde tú analizas, totalmente distinto, a lo que le narra, el CNI, en Caracol, por ejemplo, y, una nueva vez, su exposición, o sea, estos espacios, de acción, y resistencia, que pueden tener, no solo los medios de comunicación, sino las personas, dentro de los medios, de comunicación hegemónicos, no se logran reconocer, pero es importante, que se den, pues, ahondar, como te digo, no sé si es, una limitación, investigativa, o positiva, pero si es importante, poner cuidado a eso, y bueno, dos preguntas, ya para terminar, uno, no me quedó muy claro, pero me parece muy interesante, tú mencionas, que has esto, eliges, transicionar, una dirección metodológica, sobre, enarmarlo, y eso, bueno, no te voy a entender eso, y se va a encontrar, un poco, el espacio y el tiempo, pues, también, cómo llegas a esa decisión, y con qué fin, y con qué función, llegas a determinar eso, y la otra pregunta, hay algo que me quedó resonando, en uno de los, videos que tú te muestras, y es, no acuerdo, que era representante, el comercio de la área, y la verdad, no me acuerdo, muy bien, pero mencionaba, hacia una asociación, muy interesante, es, se están perdiendo ventas, hemos bajado ventas, 50%, 30%, ya los trabajadores, decía él, me parece a mí, algo, pues, absurdo también, decía, es que ya los trabajadores, no pueden, sean más productivos, no pueden ni siquiera sustituir, y, dice eso, y seguido dice, ya, donde ni siquiera los niños, pueden ir a los colegios, en proceso de justificación, en esa construcción, de narrativa ahí, y, eso más allá, nos dice, pues, en esa construcción, que tú nos muestras, entre los otros, y el nosotros, ese bueno, malo que tú presentes, pero, es nosotros, los buenos, dices tú, hay una construcción, de lo nacional, no solo de nosotros, los buenos, una construcción, de nación buena, y otros, que ya, excluidos, o triplicados, casi que excluidos, de lo nacional, que lo mencionas un poco, ¿cómo atras de ahora, realmente, sería la pregunta, ese escenario, la construcción nacional, dentro de ese régimen, de triplicación, y, igual, gracias, gracias, si, si, digamos que, si, digamos que, en la exposición, la pensé, digamos, más, si, en términos de, de poder dar, lugar a, a ciertos temas, pero que, si he tratado, digamos, lo que quería, al final, me alcancé un poco, pero era, si dar cuenta, eh, de que los medios, no, si bien, están atravesados, eh, por formas hegemónicas, no necesariamente, siempre, hacen, los otros, ahora, yo, si, decidí, tomar, dentro de esta, digamos, pula de, podría llamarse, el hegemónico, de esta agrupación, de, de los medios, más importantes, aquí, en Colombia, no solo, estas perspectivas, no, si, es, me lo he oído, no, las puedes, eh, pero si están, eh, formas como, en el, en el, en el, la cuya, en el espectador, también, está, soy, eh, en la que, es sumamente diferente, como, como, la perspectiva, tema, noticias uno, también, noticias uno, eh, trata muy diferente, eh, como se hacen las, las revelaciones, y esos juicios, eh, desde, esa imparcialidad, que, eh, podría llegar a, que eso va a estar ahí, en este proceso, de cómo es que, se trabaja esto de la imparcialidad, y de la objetividad, desde, estas diferentes perspectivas, que si llegan a ser muy diferentes, inclusive, lo que es City TV, también, eh, tiene momentos, eh, inclusive, en semana, eh, por eso quería poner a semana, específicamente, antes, no alcancé, eh, como, ya están, únicamente, una cosa diferente, a que se agradecen, si, es otra de las preguntas, por qué, suceden estas cosas, es en estos casos específicos, más, o, en que otros, contextos o casos, podría darse una, una forma diferente, eh, discursiva de movimiento, de, de los hechos, de la realidad social, en estos contextos. Eh, por otro lado, en lo metodológico, pues tengo, eh, digamos, ahí, dos metodos importantes que estoy trabajando, eh, en primer lugar, es el análisis multimodal, el análisis multimodal, eh, que viene de, concebir, que, la potencia en lo discursivo, no está solo en lo textual, sino como esto, se está relacionando constantemente, por quien lo está diciendo, como lo están representando, no solo en lo textual, sino también, como acompañado, y articulado, con las, con las imágenes, los videos, y, eh, cuando yo, pensé, oiga, como voy a entender estas narrativas, como voy a caracterizar, como caracterizan a las personas, como, 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 caracterizan cuáles son, eh, las formas que tienen estos, estos actores dentro de las narrativas, eh, encontré, también, en, en, en este análisis, y en esta, eh, investigación que mencioné, de Philip Smith, sobre, eh, o su trabajo, sobre por qué la guerra, eh, él usaba, de manera, eh, digamos, no tan esquemática, pero sí, bueno, sí es muy esquemático, pero digamos, este, este aspecto es mucho más, digamos, fluido, y es, habla de mi propio, en la forma en que, eh, él analizaba cuentos, hielitos, los, los placanieres, eh, y demás, ¿sí? ¿Y cómo, cómo, cómo hace para, para hacer eso? El encontro que había una relación, entre estas formas dicotómicas, que se estaban reproduciendo, a través de la representación, en las noticias, con, eh, otras formas dicotómicas, que se usaban en los cuantos, dijo, oiga, aquí están, se están caracterizando, personas, y victimando prácticas, eh, y están siguiendo, un patrón, muy parecido, y, da, lugar también, no sólo, a, 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 a la cuestión estética, de las universidades, cómo se ven, y escribirlos así, cómo se ve a alguien malo, o no, o cómo se ve el héroe, cómo se ve el villano, cómo se ven las personas afectadas, sino también, eh, todo lo que el héroe, los atravesa, entonces, si tienen motivaciones o no, si es, o no, si son personas que están haciéndolas, digamos, el malo, en el caso de los villanos, eh, lo están haciendo por hacer el malo, ya, o si hay algunas razones, por las cuales, eso, eh, tiene algún sentido o no, si, si lo legitima o no, dentro de las narrativas, y eso ha sido como un proceso, que he estado explorando, que me ha parecido muy, muy interesante, y muy potente, en términos de, de cómo se caracteriza, muy bien, porque es que aquí, si, no, se está narrando lo social, se está narrando la realidad, pero efectivamente, se está narrando, se está contando la historia, de los hechos, se está contando qué pasó, si, eh, y en ese sentido, no es como, simplemente, sino, no es la realidad, no es, todo esto pasó, con todos estos detalles, en, en, en todos los espacios estructurales, no, es, hay unos líquidos conductores, también, hay, como, como, como dije, hay unos frames de visibilidad, hacia donde va, que, digamos, podría ser el framing, si, que es lo que se está mostrando, y que no necesariamente, eh, eso va, a que haya una cuestión, digamos, si, conspiramos ahí, está detrás, no tengo todo, no son malos, entonces, quieren hacer ver, estos así, estos así, sino que, como dije, hay un montón de matices, si, que quiero iluminar, muchos de ellos, oiga, porque aquí, tratan discursivamente, diferente las cosas, en otros, se ve absolutamente manicalista, en otros, en otros, hay otras formas, no son buenos y malos, si, hay un manical que ahora hay, oiga, no todos los que salen a manifestarse, son malos, si, sino, oiga, hay unos buenos manifestantes, unos buenos manifestantes, y que, esos malos manifestantes, están, dañando y ovacando, los mensajes contundentes, de los buenos manifestantes, y pacíficos, entonces, digamos que, yo no he encontrado, con eso también, fue importante, y yo creo que eso es, lo más interesante de esto, si, a pesar de, que uno puede encontrarse, con estas tipotomías, no es, una constante, no ha sido una constante, y, y también, dentro de, de todo esto también, por eso, está, por un lado, lo importante, es la cuestión de la, la reciprocidad, dentro de la forma, de los puntos, no metido en audiencias, pero, si quiero, por lo menos, en algún punto, oiga, esta gente que está comentando, en todo, estos, estos clips, de ese momento, que se tocaron hasta ahí, eso sí, digamos que lo tengo, también, digamos, concebido en el archivo, eh, fueron para esas fechas, y después, no pasó más, pero, digamos, en el video, en el que, eh, se está escuchando el audio, de, 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 uno de los comandantes del ELN, los, los comentarios, es un, no voy a, están criticando esto, que está poniendo el espectador, ¿sí? Y yo decía, oiga, ¿por qué el espectador? ¿sí? Uno lo pensaría diferente, ahora, uno dice, oiga, ¿por qué están produciendo, digamos, esto? Parece curioso, en la forma en que lo hicieron, porque fue, como, es pedazo, y ya, porque suelen haber ese tipo de, entre otras formas críticas, no solo como la tuya, sino en general, en las formas del espectador, que es un poco más, en ciertas perspectivas, y demás, eh, ¿por qué sucede esto? ¿por qué sucede esto? en estas formas de comunicar, y en el, 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 de, de, de la, de la, de la, de la, de la, de la, y, y ya. Gracias. Gracias por todo. Yo, 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 decir un poquito, porque yo creo que nos van mostrando muchos matices, o sea, de hecho, la imagen de la alcaldesa, yo creo que dice mucho, ¿sá? Esa alcaldesa que llora, no fue nada muy bien, es cierto. Cuando se cuestionan, si la policía le hizo caso o no, si fue un medio golpe, ahí o no, pero esta alcaldesa es muy diferente, a la alcaldesa, de las noches que llora, entonces, no, no nos estás, como poniendo a la gente, totalmente bueno, totalmente mal, ni la visión de lo que presentan los pedidos, sino que nos va mostrando, que yo creo que lo vas a lograr con una corte, como procesos y análisis, como que van cambiando a lo largo del tiempo, y es que me ha dado una pregunta. Yo creo que hay un momento, en que la narrativa cambia, también, en que los medios hegemónicos, si lo queremos llamar, van a cambiar el discurso, y creo que, lo relaciono con algo que hicieron ayer ayer, en la funcción de ayer, que es un momento de indignación masiva, donde se logra una adhesión popular masiva, decía ella. Esos son los momentos fundamentales, como para ganar a la opinión pública, o como para, sin tener a la sociedad civil, y no sé cómo le queremos llamar ese extracto, de nuestro lado. Y los medios hegemónicos, van a cambiar el discurso, por ejemplo, frente a la primera línea, incluso frente a la Guardia de Ina, que lo hablábamos también, en la exposición de López, de esa construcción de héroes. Y yo creo que mucho, porque están los medios alternativos, y la gente, desde sus Facebook, desde sus Instagram, transmitiendo otra información. Y entonces, estos medios más oficiales, se dan cuenta, oficiales del gobierno, que es lo que consumimos más con televisión, y eso, que esa otra manera de transmitir la información, le está llegando mucho a la gente, y que entonces tienen que, también informar otras cosas, o mostrarlo de otras maneras. Pero no sé cuál es, no sé si tú te has dado cuenta, cuál fue un momento crítico, que hizo que un poco, estas formas de comunicar, con lo que se estaba diciendo, cambiaron, o que ya la gente dijo, estas son las noticias que queremos, sino que, ahí nos tienen que mostrar otras cosas, y la gente cambia. No sé si has podido, cuál es ese momento crítico, de la adhesión popular, que hace que se cambie la forma de narrar. Muchas gracias. Pues, digamos que también, la adhesión de los, de este periodo, en un principio, eran como, tenía como tres casos pensados, que eran estos dos, de Dylan y de Rodríguez, de Rodríguez, y de Rodríguez, pero también, de Rodríguez, pero digamos, que, siento yo, que, hay, un antes y un después también, creo, la potencia, y la, que tuvo, el barrio nacional, desde el 19, y, y, el hecho de que se, disimilizar, de tal manera, en el caso de Dylan, fue, uno de esos, de esos factores, que yo, si dieron pie a que se comenzara, a tratar diferente de eso, ¿por qué? Porque las, las primeras noticias, cuando yo vi, pues, eh, más cercanas, a, 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 a lo que sucedió, antes de que Dylan muriera, que fueron tres días, después del 23, para el 25, eh, no había, este, esta, cómo decirlo, como, sí, cómo se, cómo, cómo se concebía lo de él, cómo se concebía de él, también, era un manifestante, un joven que estaba ahí, eh, y estaba, protestando, como, racificó. Luego, comenzaron a transformarse, las formas discursivas, cuando esto, digamos, que, no solo se exteriorizó, sino que, además, eh, hubo investigaciones. En el hecho, cuando las, eh, la medicina legal, pues, que esto fue un asesinato, que eso fue una de las cosas, que, pues, tienen que transformar el discurso en él, como están tratándolo de él. De hecho, comenzaron a, a, a darse, en varios medios, eh, la historia no juntada de él, quién era de él. Sí, eso por un lado, en 2019. Otra cosa es que, en 2020, el autotexto muy específico, dice que también estaba la pandemia. Eh, y esto también, creo yo, que, esto, esta otra cosa que, este otro, esta cara de moneda, que no estoy tratando en esta disposición, de estos medios alternativos, de la gente subiendo los videos, pues, es que también, eh, eso ha minado las formas en que los medios, de comunicación, digamos, hegemónicos, también, eh, producen su contenido. Es decir, no, ya no solo es de la televisión, y los que me vean, también se metieron a YouTube, se metieron a Instagram, se metieron a Twitter, se metieron a todo. Sí, y eso complica, también, luego, formas de discurso diferentes, contenidos como la cuya, no se va a dar voz en televisión frontal. Eso se está viendo, es en Instagram, se ve en Twitter, se ve en otras cosas. Creo que también, estos espacios, y este cambio, ese giro también, que dio, eh, mucho más a la digital, y a estos espacios, de la, de la, de la, de la pandemia, pues son factores que, que han hecho también, que se transformen en, eh, la forma en que, narran, y que, se expresan sobre, sobre los, sobre estos hechos, sobre todo en términos de la, de la, de la, de la, de la, cosa que también, digamos, traté de, 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 de elaborar un poco, pero no alcanza a mostrar el clip, con esto de semana, sí, digamos, que no pensaría, sí, que tiene una forma discursiva, muy específica, oiga, porque aquí, cuando pasó lo de Juliet, en el contexto del 9 de septiembre, de 2020, eh, están, haciendo hincapié, en el hecho de que, aunque ella no estuviese pasando, estuviese manifestándose ahí, o estuviese siendo violenta, aunque lo estuviese, lo estuviese haciendo, no tendría por qué, eh, digamos, no ser, mmm, violentada, por parte de las instituciones, por general, se estudiaba, no solo no hacer hincapié, sino copiar, digamos, ese tipo de, perspectiva, o, por lo menos, no hacerlo expreso, sí, no, estuvo ahí, estaba ahí, en los hechos, y pasó, sí, sin mayor explicación, de nada más, que luego, sí se ha hecho, y se hizo, sí, como dice hincapié, no estaba ahí, manifestándose, pero aún así, si lo estuviese haciendo, también, lo mismo, digamos, en el, en lo que alcance, digamos, a tratar de Lucas Villa, en el caso de Lucas Villa, también, para las organizaciones sociales, en 2021, eh, lo trataba, desde la perspectiva, que yo creo que también, que venía de todos, estos dos, dos, eh, contextos, que ya habían tenido presente, y es, eh, y los titulares eran, que él era, él estaba haciendo arte, él estaba feliz, él era estudiante, él no merecía morir, digamos, ya había otra forma, de excursión, de morta, oiga, este no solo estaba manifestando, él murió en medio, de las manifestaciones, no, de esa manera, así, eso es lo que yo estaba, digamos, poniendo ahorita, porque, como fue ese giro, en el que ahora, esta persona, es humana, no es parte de la humanización, ¿sí? Si no, esta persona es así, hace esto, él no merece morir, porque, igual, no merece ser violenta, tampoco, eh, las policías, las policías, porque, son humanos, porque, sienten por fin, y, pues, eso. Bueno, no sé si ahora, una última, pregunta, aporte, ¿no? Pues, ya, por, muchas gracias, muy interesante, entonces, damos cierre esta... Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación. Don't Care. Un aug resonates, vamos a ver,